Para las festividades por los 54 años de parroquialización de Cotundo, se vieron concretados algunos proyectos que el GAD parroquial mantiene con la Prefectura de Napo. Uno de ellos, y que permite el desarrollo productivo de la zona, es la repotencialización de la infraestructura de la Feria de Comercialización Ganadera de Cotundo, con una inversión de 20 mil dólares que fueron transferidos el año anterior. Esta inversión ha sido bien canalizada precisamente para la construcción de una bodega, oficina, de algunos techos, de algunos portones, para poder completar este centro de comercialización del ganado, que sirve no solo a la gente local, sino también a la gente que viene de otros lugares a comprar o a vender. Hoy podemos ser testigos de que el aporte de los 20 mil dólares del GAD provincial de Napo, están siendo cristalizados en obras importantes que generan desarrollo, que generan una cadena productiva entre las familias. Asimismo, existen otros proyectos en desarrollo, entre ellos la entrega de 13 motoguadañas, entrega de herramientas de insumos para la producción de hongos ostras y ají. Adicional, en el mes de marzo, vamos a entregar ya el camión para que puedan hacer buen uso, tanto los productores de la localidad, los ganaderos. Durante la sesión solemne también se oficializó la transferencia de 20 mil dólares correspondientes al presente año y se firmaron nuevos convenios que contemplan el fortalecimiento del Centro Gerontológico de la Parroquia a través del Suma Causa Iguasi y el fortalecimiento del deporte a través de escuelas de fútbol. Andrea Navarrete, Noticias del Día.